Cuando un paciente tenga cualquier cirugía, pasan a una sala donde son recuperados por la jefe de enfermería, la cual les pone siempre la faja, el brasier, medias de gradiente. A los 40 minutos estamos parados caminando y por eso estamos siempre, siempre encima del paciente. Camina, camina, camina. Después de caminar, de estar supremamente bien, se van todos nuestros pacientes con enfermeras hasta su lugar de estadía, en donde van a ser cuidados y monitorizados 24 horas. Vamos a estar pendientes que no tengan obviamente mareo, vómito, bueno, muchísimos síntomas que pueden aparecer en las primeras 24 horas, pero siempre los cirujanos estamos ahí. Al otro día siempre deben venir, eso es algo innegociable. Tenemos que revisarnos para evitar cualquier complicación. Por ejemplo, si tenemos gastritis, tratar la gastritis. Si tenemos vómito, tratar el vómito. Son cositas pequeñas, pero que se van juntando y van haciendo un mal momento. Entonces vienen y el post quirúrgico consta de revisiones diarias por una semana. Y vamos a hacer cámara hiperbárica y es una cámara donde uno se mete durante una hora y están respirando oxígeno al 100%. Esto lo utilizan muchísimos deportistas en el mundo y lo que hace es desinflamar todos los tejidos. Entonces todo sana mucho más rápido. El Indiva es un aparato que desinflama. Entonces la gente me pregunta, ay, esos post quirúrgicos son horribles, durísimos. Para nada. Es un momento de relajación. Les pasan el aparato en todos los tejidos y eso va desinflamando muchísimo más rápido que si fuera en los masajes duros. Lo que hacen es inflamar más y que se utilizan solamente cuando se hacen lipos con cánulas que dejan partecitas sin tocar. Entonces ahí es donde hay que hacer un masaje más fuerte. Todos los días son revisados por nuestros médicos. Siempre estamos pendientes de nuestros pacientes. Toma de signos vitales, evaluar cómo está el paciente, qué necesidades tiene y qué tenemos que cambiar. Para eso estamos siempre todos nosotros, el equipo clínico, para estar siempre de la mano con ustedes, para que el procedimiento sea un éxito.